Sí, lamentablemente vamos a tener que seguir viéndolo por la tele porque los precios esenciales son para cadenas nacionales, entonces lamentablemente acá en Chilecito no tenemos hipermercados y sí, así la Rioja. La Rioja tiene tres cadenas, entonces ellos pueden tener los precios, perdón, los programas de precios esenciales, eso sí ellos lo pueden tener, pero no obstante estuvimos conversando con el director general donde queremos hacer nosotros acá los precios acordados. Ya tengo que comenzar con las reuniones, con la gente de la Cámara, con los comerciantes que siempre se han adherido para ver si podemos arreglar, conversar con ellos para ver si se pueden hacer los precios acordados, porque lamentablemente acá no tenemos hipermercados. ¿Y en qué demandaría los precios acordados, digamos? ¿Y los precios acordados sería de que se respete y irlo cada mes haciendo un convenio a donde en ese convenio que tienen que respetar la lista de precios de tantos productos por un tiempo de un mes, después renovarlo para saber si hay algún aumento, porque fíjate que, no sé si vos viste las marcas que dicen que de estos precios esenciales, hay algunas que vienen acá a Chilecito, pero hay otras que yo nunca las he visto jamás, para mí son marcas nuevas, viejas, según comento de años, pero acá en Chilecito nunca llegó esas marcas. Pero bueno, queremos tratar, o sea, al director tratar de que se hagan los precios acordados y mantener una cantidad de productos que se, como hicimos en fin de año, no sé si recuerdas, en diciembre hasta enero, a donde hicimos también precios acordados, aparte de la canasta navideña. Vamos a conversar con los comerciantes nuevamente y tratar de llegar a un acuerdo.